Gente, como cada año lo hemos vuelto a hacer, el mejor equipo de plata de FIFA 23 Un equipazo de locos, que se merece muchísimo apoyo, ¿vale? Porque aquí, en este canal, apoyamos a los plata Así que chicos, que se note hoy, quiero que todo el mundo reviente por favor el botón del like Dime en comentarios cuál es tu jugador favorito del equipo Y suscríbete, que es gratis, hombre, que es gratis Que es gratis, tío, suscríbete, eh, que no te cuesta nada Ojo chicos, porque IG Baul se la ha vuelto a sacar, esta vez en FIFA 23 Las mejores monedas, al mejor precio, 100% fiables, en la mejor página web Y con el mejor código, el código Ernest, ahí abajo lo tienes todo en la descripción Chicos, volvieron los plata, volvieron los plata Nuevo vídeo de FIFA 23, hoy vamos a ver el mejor equipo de plata Y creerme, es una barbaridad, es un equipazo de locos Es que, de verdad, vas a flipar Es un equipo híbrido entre la Liga Santander, la Premier League Y la verdad, para ser plata es caro de cojones Pero no pasa nada, porque es un equipazo brutal y va volando, ya verás Y gente, estamos yendo al campo, vale Vamos como cada año con el mejor equipo de plata Te lo he dicho en la intro, pero te lo voy a volver a decir, vale Me encantan los plata, pero sí que me gustaría que tuviesen estos vídeos muchísimo apoyo, vale Los vídeos de plata, siempre quiero que revienten en el canal Porque al final, es un contenido que se ve menos Y yo me resisto a dejar de traerlos, es que cada año tienes aquí el mejor equipo de plata Y eso sí, ya verás Portero, chicos, vamos a empezar con el señor Heaton Portero del United Portero que la verdad, va a cumplir bastante bien Es un tío que tiene unos reflejos de 73 Que para ser plata, está bien Y posicionamiento de 75 Gran portero, me ha hecho algunas paradas increíbles En el mano a mano, muy bueno De hecho, veréis alguna ahora en los clips Y de verdad que Heaton es una barbaridad, vale Bien, continuamos con la pareja de centrales, chicos Que caros son los centrales, madre mía Tuance B y Bella Cocha O sea, son carísimos Es que cuestan como 5.000 monedas cada uno, vale O sea, no hay más Pero claro, si no los fichas Pues no tienen los mejores centrales del juego de plata, vale Ahora mismo esto es así Los mejores centrales de plata del juego son estos dos Accentuance B, chicos 5.100 monedas Sí, lo sé, es caro Pero, fijaos, que tiene 81 de ritmo Para un plata, 81 de ritmo Y los números defensivos 73 Y 75 tienen fuerza O sea, los números de este Tuance B No tienen ningún tipo de sentido, vale O sea, realmente creo que es mejor Esta carta de plata Que muchas de oro, eh O sea, realmente es que el equipo en sí Puede rendir mejor que muchos de oro Es una locura Pero bueno, Tuance B, chicos La verdad, buenísimo Y al lado tenemos a Bella Cocha Bella Cocha que encima Tiene la cosa que tiene las 5 de pierna mala Que va a sacar el balón jugado ni tan mal 5.100 monedas también, chicos Y está en su máximo, vale De hecho, depende cuando estéis viendo este vídeo Si hay mucha gente intentando hacerse el equipo de plata Pues a lo mejor no podéis ficharlos Porque ya os digo que van a estar extintos Vale, a mí me costó, de hecho Fichar a estos dos tíos Eh, Bella Cocha Locura O sea, que os voy a contar Eh, velocidad punta de 86 Casi nada Fuerza 86 también Eh, Robo 77 Es que no tiene ningún tipo de sentido O sea, para ser plata, chicos Eh, de verdad Tanto Bella Cocha Como Tuance B Son una locura Los dos, vale O sea, que tienen que estar 100% En vuestros equipos de plata Porque es que Son los mejores No hay otra Vale, lateral izquierdo, chicos Aquí nos vamos a encontrar Con Robinson Otro de la Premier Y la verdad que Robinson Pues bastante bueno Oye, ¿qué quieres que te diga? Es un tío bastante rápido Y muy cumplidor Me tuve que gastar también Las 5.100 monedas Vale Eh, luego a lo mejor Dentro de dos semanas Están por la mitad de precio Pero bueno, yo quería traeros el vídeo ya 88 de velocidad punta Que es lo más importante Para un lateral realmente Y bueno, pues bastante bueno en defensa Y demás, ¿vale? Y por el lateral derecho Tenemos a el señor Luis Pérez, ¿vale? Uno de la Santander Por fin Aparece por fin Un jugador de la liga 89 en aceleración 88 en punta Eh, fuerza 75 Robo 71 Intercepciones 73 Cumple bien Oye, ¿qué quieres que te diga? Este Luis Pérez Lo va a hacer bien Va a cumplir bien Suficiente, ¿vale? No necesitáis más Este sí que es más barato Vale Y ahora vamos al medio campo, chicos Y ojo con los jugadores que tengo En la posición de MC Uno de ellos creo que va a sorprender bastante ¿Vale? Encontramos por aquí, chicos A Musa Y a Onjeka ¿Vale? Onjeka es mucho más defensivo Onjeka Eh, bueno También 5.000 monedas, ¿eh? 5.000 monedas también Eh, dos asistencias, ¿vale? Warrate alto, alto Y la verdad merece la pena Merece la pena pagar por esta carta Se verá que el tiro no es bueno Es lo único que no tiene bueno Porque lo demás es una bestia, chicos O sea, 88 de velocidad punta Es que estamos hablando de cartas de plata Con 79 en agilidad 79 en fuerza O sea, se mueve más o menos bien Corta balón con intercepciones 76 Realmente para lo que lo queremos Que es que corra por el mediocampo Con los platas, chicos Que sean rápidos Que corten balón Que intenten ser lo más ágiles posible Y a correr, ¿vale? Muy bueno Onjeka, chicos La verdad Muy, muy bueno Y ojo porque tenemos también a Musa Musa que normalmente aparece como MD Pero se le puede utilizar DMC Y ojo con Musa DMC, ¿vale? Ojo con Musa DMC Yo le he puesto gladiador Para que le suba, ya sabéis, ¿vale? El tiro y la defensa Tiene las 4 de skills En 8 partidos me ha hecho un golito Dos asistencias Y la verdad Es una cartaza, ¿eh? O sea, tú lo ves ahí Y dices Bueno, Ernesto Tampoco es para tanto Musa Pero cuidado con Musa En el mediocampo, ¿eh? Digo lo de siempre, ¿vale? Con los platas Sobre todo nos interesa Gente que corra Ahí en el mediocampo Y es verdad que no tiene mucha defensa Pero solo por lo rápido que es Te va a cortar muchísimo balón Y luego tiene cierta llegada, ¿vale? Cierta llegada Con potencia de tiro 77 Y esa velocidad punta de 87 O sea que Me ha sorprendido para bien este Musa La verdad Me ha gustado bastante Así que os lo recomiendo también 100% Sin ser el mejor del equipo Pero te va a cumplir perfectamente Tiene las 4 de skills Súper rápido Y demás, ¿vale? Bien, vamos ahora con el jugador Que aparece por banda izquierda Nos encontramos por aquí Con el señor Lago Junior Jugador del Mallorca Jugador cumplidor sin más Un par de asistencias 4 en skills Y 4 en pierna mala Esto está muy bien 90 en aceleración 88 en punta Y podría ser De lo más flojito del equipo Es verdad que tiene fuerza 80 Te va a aguantar bien el balón Va a correr bien por la banda Pero es verdad que tampoco tiene una llegada demoledora ¿Vale? No es un jugador que te dices Ay, este tío me va a marcar Todos los partidos 2 goles No, no es el caso ¿Vale? Ahora veremos otro que sí Pero este no ¿Vale? Y ahora vamos a ver el MD del equipo, chicos En el MD del equipo Tenemos un jugador que sé que os gusta El señor Nico Williams Qué barbaridad de jugador, chicos Qué barbaridad de carta 4.800 monedas muy bien invertidas Si es verdad que el tiro No es de lo mejor que tiene ¿Vale? Tenéis que ponerle algo que le suba el tiro Sí o sí 100% 4 skill 4 enera mala 2 golitos 1 asistencia En esos 8 partidos Para Nico Y la verdad Muy buenos números en el regate Muy buenos números en el ritmo Fijaos 92 en punta 90 en aceleración Luego ese regate con agilidad De 88 Regates de 79 Y lo que os digo ¿Vale? A Nico le falla un poco Lo que es el tiro Veremos alguna carta especial De Nico Williams Seguro Yo estoy convencido ¿Vale? Según el juego vaya avanzando Seguramente le saquen algún If de estos de plata O cualquier cosa de estas Pero de momento ¿Vale? Para tenerlo así Su carta va a ser la plantilla Es una locura Corre que flipas Regatea Y 100% Recomendable este Nico Williams Que como veis Ha hecho dos golitos conmigo ¿Vale? Estando en banda Pues bueno Son números que no están mal ¿Vale? Y ahora vamos a los puestos De arriba chicos Delanteros centro del equipo Me han encantado los dos Tenemos al señor Armstrong Y a Ndiaye ¿Vale? Vemos primero a Armstrong Chicos Armstrong la verdad Que me ha sorprendido Porque es verdad Que tiene 3 de skill Yo suelo necesitar Que tengan 4 Pero claro Es que tiene uno De los mejores Ritmo tiro regate Digamos En cartas de plata Delantero centro De los mejores 5 goles 4 asistencias Para este Adam Armstrong La verdad es una locura La carta Le pega increíble Ahora lo vamos a ver ¿Vale? Y es un tío que bueno Pues como veis Tiene un regate bastante bueno Agilidad 87 Equilibrio de 90 Es lo que os digo Se mueve muy bien con el balón Gira muy fácil ¿Vale? En plata Un tío que te gire bien Al final te marca diferencias ¿No? Y luego el tiro ¿Vale? Lo que os digo O sea Potencia de tiro de 77 Definición Vamos de 75 Y sobre todo Si le ponéis algún estilo de química Como yo En mi caso Que le he puesto tirador Le va a mejorar muchísimo El atributo de tiro ¿No? Luego chicos Tiene 88 en aceleración 80 en punta La verdad Buenos números Los de Armstrong También en cuanto al ritmo Pero chicos La verdad Que por muy bueno que sea este Armstrong No llega al nivel De la estrella del equipo ¿Quién es la estrella del equipo? Pues para mí El mejor delantero centro de plata De FIFA 23 De largo Tenemos aquí al señor En Diage Tenemos aquí A la carta de Amat Vaya brutalidad 6 goles 2 asistencias Chicos 4 en skills 4 en perra mala Jugador de auténticos locos Tiene una facilidad para moverse Impresionante Chicos De verdad A pesar de que ponga agilidad 82 Equilibrio 72 Regate 77 Para mí el regate Es muchísimo mejor ¿Vale? O sea Pero muchísimo mejor Es una locura Luego el tiro Chicos Pegarle fuerte Que va a ir para adentro ¿Vale? Potencia de tiro de 75 Si es verdad Que algún balón me lo ha tirado fuera Pero normalmente Suele ser bastante bueno De cara a portería A pesar de que pone tiro 68 Con esa potencia Suele reventar la red ¿Vale? O sea Que le pega muy fuerte Y le pega muy bien al balón Para ser plata ¿No? Y luego chicos Por último Hablar del ritmo Es que es rapidísimo Con las 4 y 4 Un tío que tiene aceleración de 93 Y velocidad punta de 89 De verdad Una barbaridad La carta de Amat En Diage ¿Vale? Además tiene el rasgo de clase Para que lo tengáis en cuenta Que a la hora de definir Pues le va a venir muy Pero que muy bien A este jugador Chicos Este es El mejor equipo de plata De FIFA 23 La verdad Súper rápido Rinde de lujo Hay gente que regatea Hay gente que corta el balón Tenemos de todo Como veis Casi todas las cartas Son de 73 y 74 de media El único que me baja un poco Es este Junior Y sinceramente Gente Estoy encantado con el equipo La verdad que me gusta muchísimo Tendríamos ahí A Onjeka Que creo que es el único Que no pilla las 3 de química Porque tengo un entrenador De la Premier Pero no le da ¿Vale? Tendría que haber un entrenador De Nigeria Que yo creo que no lo hay No lo sé Pero vamos El equipo la verdad Que es una barbaridad Me está encantando Me parece que va Volando De verdad Y chicos Tengo clarísimo Que este es el mejor Equipo de plata De FIFA 23 Una locura Y bueno señores Pues llegamos al final del vídeo ¿Vale? Eso ha sido todo En el día de hoy La verdad Equipazo brutal La mejor plantilla De plata De este FIFA 23 No tengo ninguna duda ¿Vale? Espero que apoyes este vídeo Porque los platas Siempre necesitan apoyo Así que por favor Revienta el like ¿Vale? Te dejo un botón Por aquí Para que te suscribas Con un solo clic De forma gratuita Fíjate que ofertaza ¿Vale? Y te dejo por aquí Dos vídeos que hemos subido Recientemente por el canal Te estaré dejando Más equipos ¿Vale? Que no serán de plata Serán equipos Pues de todo tipo Híbridos De 100k De 200k De todo ¿Vale? Baratos De todas las ligas Lo tienes por ahí Te dejaré una lista de reproducción Y oye Échale un vistacillo Porque encontrarás equipos Muy interesantes Señores Nada más Por mi parte Eso ha sido todo Espero que te haya gustado Nos vemos mañana Con un nuevo videazo Adiós